Padre te adoramos con el conocimiento de quien eres tú Hemos experimentado tu amor cada día Y el Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu Que somos tus hijos Hijos tuyos por lo tanto protegidos Y guardados por ti Padre en esta mañana renueva nuestra mente Para comprender tu maravillosa y poderosa voluntad para nosotros Oh Padre gracias por habernos rescatado Porque hemos nacido de nuevo por tu espíritu Ahora queremos asumir la realidad de esta nueva vida Oh transformanos Queremos vivir como hijos tuyos Pensar como hijos tuyos Amar como hijos tuyos Actuar como hijos tuyos Y que el mundo reconozca de quienes somos hijos No por nuestra religión o por nuestro rito Sino porque nuestra vida te refleja a ti Padre Gracias por ayudarnos cada día Por sostenernos Cambia nuestra mentalidad Padre Dándonos una mentalidad de reino Transforma nuestra vieja manera de vivir Y permítenos ser renovados esta mañana Espíritu de Dios desciende con poder en cada familia Por cada pareja que está construyendo su vida y su generación Por cada joven que tiene sueños de grandeza Padre Por cada niño que está siendo levantado Como parte de una nueva generación Allí donde estás levanta tu mano al Señor Y haz esta declaración conmigo Hazla con fe Si tienes tus hijos al lado involucralos Tus hijos están aprendiendo a vivir Y este es el momento en que tú decides Si les das el cimiento de tu humanidad O el cimiento de tu eternidad Si les das el cimiento de tu cultura O el cimiento espiritual Así que todos vamos a hacer esta declaración profética La hacemos español e inglés Ustedes la repiten en cada uno de los idiomas En el nombre de Jesús declaro Se derriba hoy toda fortaleza mental Que se levante contra tu palabra y tu voluntad para mi vida Llevo cautivo, preso, todo pensamiento a la cruz de Cristo Y hoy soy renovado como una nueva criatura En el nombre de Jesús declaro He sido liberado de todo espíritu de cobardía De todo espíritu de temor y de apocamiento Recibo en este día el espíritu de poder De amor De dominio propio Yo poseo la mente de Cristo En el nombre de Jesús declaro Que la palabra penetra Y escudriña hasta el fondo de mi ser Y genera en mí pensamientos de victoria De avance y de gloria No me conformaré a este tiempo y sus modelos Yo soy transformado por la renovación de mi entendimiento Mi vida sigue los modelos del cielo Conocemos la voluntad de Dios para nosotros y mis generaciones Oh en el nombre de Jesús yo declaro Que llevo mis pensamientos a todo lo verdadero Hacia todo lo honesto Hacia todo lo puro Hacia todo lo amable Yo desarrollo pensamientos de buen nombre De virtud Y de todo lo que es digno de alabanza Decido perseverar en pensamientos de amor En pensamientos de tu grandeza Señor De tu poder y de tu fidelidad Desencadeno sobre mi mente Los pensamientos que desaten paz Mayor a todos mis conocimientos En este día en el nombre de Jesús Lleno mi corazón del buen tesoro del cielo Me mantengo bajo el control del Espíritu Santo Y Él produce en mí pensamientos de gloria Soy motivado a la santidad A caminar en rectitud A ser fiel En el nombre de Jesús declaro Que los pensamientos que Dios tiene sobre mí Son pensamientos de paz y no de mal Dios desea concederme Todo lo que requiero para mi vida abundante Renuevo mi mente hoy Y renuevo mi vida Levanta tus manos Recibe renovación ahora Adora a tu Dios Adora a tu Dios Recibe renovación mental ahora Dios necesita renovar nuestra mente Porque es el canal por donde viene la palabra Nuestra mente tiene comunicación directa con nuestro corazón Y activa directamente nuestro espíritu Deja que Dios renueve tu mente Renuncia a todo tu esquema personal Renuncia a tu identidad humana Y permite que el Espíritu Santo haga de ti Una nueva criatura A la estatura de la plenitud de Cristo Adora a tu Dios Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale Adórale, adórale Deja que tu corazón se prepare para la palabra Deja que el Espíritu Santo se mueva ahí en tu casa Él se está moviendo ahí en tu casa Él está renovando tu familia Él está renovando tu hogar Está renovando tu vida Él está renovando tu vida Y contigo está renovando tus generaciones Y con ti Él está renovando tus generaciones Mientras el mundo está confundido por un virus Tú te levantas en victoria De la mano de tu Dios Tú te levantas en victoria En cada persona Ven a nuestra vida Este es el día para tu milagro Este es el día para tu milagro La palabra abrirá tu mente Y abrirá tu espíritu Y traerá una nueva fe para ti Gracias Señor Gracias por tu presencia Te adoramos Señor Te adoramos Señor Esto no se trata de ti o de mí Porque la presencia de Dios está alrededor de nosotros Él está tocando tu vida hoy Él está tocando tu vida hoy Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Dile gracias Padre Gracias Padre Gracias por bendecirme Gracias por no dejarme estancar Bajo las condiciones del mundo Bajo las condiciones de la iglesia Seca y sin vida Tú me edificas Y completarás Y completarás tu obra en mí Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Oh, gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gloria a Dios Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No permitas que nada te robe Este tiempo de intimidad Ya vendrá el tiempo de estar reunidos de nuevo en nuestra sede Pero este es un tiempo precioso Donde podemos demostrarle Donde podemos demostrarle Cómo lo amamos a Él Más allá de lo humano y terrenal Más allá del templo y el rito Más allá de la hermosura De tener a nuestros hermanos Te tenemos a Ti, Señor Y sentimos la unidad del Espíritu Con cada uno de nuestros hermanitos Y sentimos la unidad del Espíritu Con cada uno de nuestros hermanitos Oh, yo me gocé cuando ellos me dijeron Vengan a la casa de Dios Esta es la casa de Dios La presencia de Dios está en esta casa Donde está tu presencia Está Dios con nosotros Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gloria a Dios Dispo tu corazón para nuestro tiempo de este día No dejes lo casual de tu hogar Te robe lo eterno que Dios está haciendo hoy contigo Estás en la sala seguramente O tal vez en la habitación de tu casa Descansando de tus labores semanales Pero hoy es el día que el Señor ha hecho Y ha preparado una palabra para revolucionarte No es que Dios tenga algo especial para ti Es que el oficio de la palabra es revolucionarnos Por eso tienes que dejarte llevar por el Espíritu A finales del año pasado Dios nos dio la visión para este 2020 Y de una forma maravillosa y profética Dios nos anunciaba las cosas grandes Que iba a ser Y en una forma profética y hermosa Dios anunció a nosotros las grandes cosas Que iba a hacer este año Y nos espera que las cosas grandes Sea engrandecer lo que ya tenemos Pero los planes de Dios Iban más allá de ese concepto Una cosa es querer engrandecer una casa vieja Otra cosa es romperle los cimientos Para que pueda crecer bien alto Y yo estoy seguro que este tiempo que estamos viviendo Es la remodelación no de nuestras paredes Dios ha tumbado las paredes de la iglesia Se está ocupando en cimientos más profundos Porque lo que Él va a hacer es muy grande Y lo va a hacer con su iglesia Tú eres su iglesia Tus hijos son su iglesia Tus generaciones son su iglesia Y Dios tiene un plan grandioso contigo Por eso te saca de la comodidad que tú has creado Para estirarte hasta sacar de ti el más alto potencial Para esta visión 2020 Hemos hablado de la visión perfecta para nuestra vida La visión perfecta de Dios para nuestras vidas ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Podemos descubrir algunas facetas de esa visión Dios quiere una vida santa Dios quiere que seamos parte de la iglesia Pero hay otro tipo de variantes de esa visión A eso lo llamaremos la visión perfecta No podemos quedarnos con una visión angosta Que nos da la religión Hay que pedirle a Dios Que nos dé una visión correcta De nuestra vida y de lo que quiere por nosotros Cuando hablamos de la visión perfecta de Dios Estamos hablando del plan y diseño del cielo Para nosotros y nuestras generaciones Para eso necesitamos tener una visión clara De quién es Dios Una visión clara de quiénes somos nosotros Mientras vamos entendiendo eso Preparamos a nuestras generaciones Nuestro tema para hoy en Visión 2020 La visión perfecta de mis tiempos La visión perfecta de mi pasado La visión perfecta de mi presente La visión perfecta de mi futuro Si tú no entiendes la visión de tus tiempos El tiempo se volverá un enemigo tuyo Y un enemigo de Dios Pero si tú logras entender la visión de Dios para tus tiempos Los tiempos y sazones del Padre te serán revelados Y entonces Dios cumplirá su propósito en ti Vamos al Salmo 31 Versículos 14 al 16 Caminaremos un poco por esos versículos Entramos con el versículo 14 Podemos leer español, inglés, no problema Versículo 14 Mas yo en ti confío Jehová Digo tú eres mi Dios Escúchame esto hijo que es muy importante que lo sepas Tener a Jehová como tu Dios no es un asunto de doctrina No es un asunto de rito ni de culto Tener a Jehová como tu Dios es un asunto de confianza en Él De confianza en su palabra De confianza en su carácter amoroso De confianza en su plan para tu vida De confianza en su plan para tu vida Mas yo en ti confío Jehová Entonces si confío Puedo decir tú eres mi Dios No es tengo tus doctrinas No es conozco tu libro Es en ti confío Jehová Tú eres mi Dios Lo siguiente nos va a ampliar más el panorama de quién es Dios para nosotros Versículo 15 En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Si Jehová es tu Dios Es porque tú confías en Él Y la confianza en Él Te asegura que en la mano de Dios están todos tus tiempos Él te conoce desde antes de que tú tuvieses tiempo o fueras parte del tiempo Él te ha amado y te conoce desde antes de la fundación del mundo Y todo lo que has hecho en la vida Él lo conoce a perfección Y todo el camino que tienes por recorrer Él ya lo diseñó para ti Cuando tú sabes que tu vida está en las manos de Dios Cuando tú entiendes que tus tiempos están en su poderío Eso te asegura dirección Él es quien dirige Eso te asegura protección Él es quien te protege Eso te asegura victoria Él nunca ha hecho un plan para que alguien salga derrotado Y tener tus tiempos en la mano de Dios Te asegura realización Dios no salva pecadores para serlos desdichados y amargados Versículo 16 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia Escúchame esto El plan de Dios en tus tiempos terrenales Tiene un gran objetivo de realización ¿Qué es lo que Dios puede realizar en un ser humano? Muchas cosas poderosas Pero ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Cuando su gloria resplandezca en tu rostro Dios quiere resplandecer en tu vida Dios quiere mostrarse en tu vida A través de la misericordia Él te dará siempre la salvación Es por eso que tú debes Descansar tus tiempos en la mano de tu Dios Dios tiene un plan de gloria para tu vida Y tú necesitas la visión correcta de tus tiempos El tiempo es uno de los regalos más grandiosos que Dios nos ha dado Pero no conocer los tiempos puede trocar todos los planes de Dios ¿Usted se imagina A un niño queriendo casarse a los dos años de nacido? ¿O nombrar a un niño gerente de una compañía a los diez años? ¿O pedirle a una persona de noventa años Que sea delantero en la selección de tu país? ¿O pedirle a una persona de 90 años Para ser un jugador O un jugador de tu equipo Se requieren no solo la gente adecuada Sino que hay que conocer los tiempos de cada persona donde va a operar Y Dios tiene los tiempos perfectos de tu vida Por eso hoy hablamos de la visión perfecta de Dios con nuestros tiempos Esencialmente en nuestra vida terrenal hay tres tiempos El pasado, el presente y el futuro Y estos tres se enfocan en el verdadero sentido del tiempo Que es la eternidad Es por eso que el primer tema que quiero tocar con ustedes Dentro de este, de este, de esta enseñanza de hoy Es la perfecta visión de tu pasado Tuvimos hace unos días una enseñanza sobre el pasado Cuando yo estaba haciendo la planeación del mes En compañía del Espíritu Santo Vi que habían dos mensajes del pasado demasiado cerca Con una semana o dos semanas de diferencia Y le dije al Espíritu Santo Dos mensajes sobre el pasado No son convenientes Y le dije al Espíritu Santo Y le dije al Espíritu Santo Dos mensajes sobre el pasado Yo no sé cómo Dios le habla a usted Pero a mí Dios me habla como yo soy Y sentí que Dios me dijo No se te ocurra tocar la planeación que tengo en tu computadora Vas a hablar dos mensajes que incluyen pasado Porque necesito sanar el pasado de mis hijos ¿Cómo miramos nuestro pasado? Ya el Espíritu Santo nos ha enseñado mucho sobre el pasado Todos los seres humanos tenemos que luchar contra el pasado Pero los que somos emigrantes mucho más Porque el pasado nos quedó en otro lugar Y el pasado quedó guardado con gente y situaciones que amamos Pero escúchame, si tú no sabes procesar tu pasado Si tú no logras tener una visión correcta de tu pasado El pasado te va a esclavizar de él mismo Y si tú te haces esclavo de tu pasado El pasado se encargará de que tú no accedas al plan de gloria que Dios tiene para ti Y hay algo más poderoso que quiero que lo consideres en tu corazón Si tú no procesas bien tu pasado No solamente te harás esclavo de él Sino que esclavizarás a tus generaciones de tus errores y tus limitantes Procesar el pasado implica desechar todo rastro del ayer Específicamente aquellos recuerdos que nos alejan del propósito que Dios tiene con nosotros Tú necesitas alejar de ti los pensamientos que son contrarios al plan de Dios para tu vida Pero además de desechar esos pensamientos No podemos ignorar que tenemos la memoria Y la memoria no la podemos manejar como queremos siempre Pero cuando tú revises el pasado Asegúrate que lo que estás sobando en tu vida o acariciando no son cicatrices No todas las cicatrices podemos quitarlas de nuestra vida Pero si puedes tratar de ponerlas en un lugar donde no te estorben en tu camino a la gloria Si una persona tiene una cicatriz en su cara Fácilmente deja crecer su barba para que no se le vea Una cicatriz en el brazo Pues puede hacer que una persona use manga larga constantemente La cicatriz está ahí Pero con esta forma de cubrirlas Haces que la gente no ponga la mirada en esa cicatriz Toma las cicatrices de tu pasado y ponlas en un lugar donde no te estornen Camina con ellas mientras el tiempo va cambiando la forma de esas cicatrices Voy a contarles algo que ustedes no conocen, no pueden ver, pero yo lo tengo en mi mano Cuando yo era muy niño, no lo recuerdo Un hermano mayor tiró algo caliente y me cayó en la mano Y yo siempre tuve la cicatriz aquí en mi mano derecha Pero sabe Yo le podría preguntar a mis hijos espirituales ¿Cuánto me conoce de esa cicatriz? Nadie la ha visto Y ahí está Porque el tiempo Fue acondicionando mi piel a la cicatriz Y con mis años Es parte de mi vida Pero casi nadie la percibe Le soy sincero Ni yo me acuerdo que la tengo Hace muchos años no me acordaba de ella Me acordé hoy por la predicación Tú necesitas digerir las cicatrices que te ha dejado la vida No puedes seguir pensando en ese padre que te abusó No puedes seguir pensando en ese negocio que quebró No puedes seguir bloqueándote por el divorcio que tuviste Tú necesitas digerir tu pasado Las misericordias de Dios contigo Te permiten ver tus errores con una actitud diferente Las misericordias de Dios te permiten ver con más clemencia los errores del ayer Y la misericordia de Dios puede aún usar tus errores del ayer Para enseñarte cómo caminar ahora Pero más allá de estos códigos generales del manejo del pasado Escúchame si tú quieres que Dios haga algo grande contigo Tú tienes que superar tu pasado Tienes que deshacerte de él cuanto antes Es como algo que te está quemando Deshazte de eso rápido Tu pasado es un freno a la visión de Dios para tu vida No hablo sólo de tu pasado de derrota También tus glorias del ayer Tú tienes que mirar tu pasado como aguas que pasaron simplemente Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Escúchame hijo Tu mal pasado no tiene que influir en tu presente Tú no puedes cambiar tu pasado Pero tú le puedes impedir que te estorbe la gloria que Dios está creando en ti Dios no busca gente con buen pasado Dios busca gente que quiera cambiar su historia Tu pasado le recuerda a Dios el reto que él tiene Mientras que a ti te recuerda la persona que Dios quiere desechar Las cosas viejas pasadas no las traigas a memoria Esa es una de las muestras de que alguien está envejeciendo Siempre está pensando en el pasado Bueno No está mal envejecer y pensar en lo que vivimos ayer Pero una persona que vive enfrascada en su pasado Es porque es un viejo espiritual más allá de su cuerpo Y con todo respeto hay ancianos de 90 años que tienen más visión que muchachos de 15 Me da mucha tristeza ver la juventud de hoy en día Drogas Suicidio Despropósito para la vida Y usted les pregunta por qué Nadie me amó Mi papá me abandonó Me abusaron Mis padres no me dedicaron tiempo Y hacen un listado Es decir ahí tienes la muestra de un anciano de 15 años No es de extrañar que espíritus de suicidio los asedien No por lo vivido simplemente Sino porque al tener un culto sobre el pasado y ser ancianos adentro La muerte es lo que más le llama la atención Por eso Dios hoy te dice renuncia a tu pasado No me importa dice Dios lo que hiciste ayer Tampoco me importa cuánto tiempo tengo para hacer mi plan dice Dios Deja lo que queda atrás y mira adelante Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús No traigas a memoria las vivencias del ayer No saques de la tumba lo que yo sepulté con la sangre de mi hijo Y así dice Dios Y así dice Dios Y así dice Dios Yo hago cosas nuevas Dios no repara cosas viejas Dios hace cosas nuevas Nueva vida Nueva gloria Nuevo destino Es el plan de Dios para ti Es por eso deshazte de tu pasado Con cierto grado de destreza Saca de tu camino el ayer Pero escúchame Pero escúchame ¿Qué harás tú para superar tu mal pasado? ¿Qué harás tú para superar tu mal pasado? Te doy unos consejos rápidos que te van a ayudar Así rápido Uno Mantén una comunión continua con Dios Dos Protege tu mente de pensamientos negativos y del ayer Tres Permítale al Señor examinar tu corazón Examinar tu mente y todo tu ser Para aprender a proceder en obediencia a su voluntad Número tres Número cuatro Perdónate a ti mismo por los errores y fracasos del pasado Número cinco Usa el autoperdón para estimularte a perdonar a otros Escúchame Así como te perdonas Perdona a otros Porque los rencores del ayer no son una buena herramienta para construir un futuro de gloria hoy Número seis Aíslate de personas y circunstancias que te aten al pasado Y número siete No te dejes engañar por la nostalgia La nostalgia es dañina para todos los caminos del ser humano Hasta en la parte espiritual La nostalgia te hace daño Entonces le dicen a uno Volvamos a los caminos antiguos Entonces la nostalgia asume protagonismo ¿Cuáles son los caminos antiguos? ¿Los himnos del ayer? ¿El estilo de iglesia de ayer? ¿El pastoreo de ayer? ¿No es eso lo que Dios está diciendo? ¿No es una nostalgia por el pasado? Es volver a las bases del evangelio Eso es el camino de ayer Pero la solución no es que los pastores de hoy se vuelvan como los de ayer en su forma física O en su forma de ver el evangelio Y entonces cuando miramos el camino del ayer Vienen a memoria personas que amamos de la iglesia de ayer Y la nostalgia nos dice que hay que ser como esas personas No, hay que ser como Cristo El modelo es Jesús Y hay que tener la visión perfecta de nuestro tiempo Y el carro de Dios no funciona con espejo retrovisor Mira adelante Rescata lo que es santo, lo perfecto Lo que nunca debe cambiar en la iglesia Pero hay que conocer los tiempos y las sazones del Padre Las que tiene para hoy Estamos hablando de la visión del pasado Escúchame hijo quiero decirte esto para que lo guardes en tu corazón Escúchame Escúchame Tú no eres tu pasado Tú eres una nueva criatura Para ti las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Ten una visión del pasado correcta Nunca olvides la misericordia de ayer Tampoco olvides lo que nunca podrás volver a hacer Ya sabes que caminos son improductivos y dañinos Pero todo pensamiento del ayer Que te hace ver pequeño Incapaz Pecador Fracasado Todo pensamiento del ayer Que riña contra el propósito de gloria de Dios para tu vida Deséchalo Y todo el que venga en nombre del pasado Viene en nombre de Satanás para dañarte Número dos Hablemos de la visión perfecta de nuestro presente Si logramos entender y digerir el pasado Debemos mirar dónde estamos y cuál es nuestro tiempo Mientras que Dios arroja tu pasado al fondo de la mar El presente es lo único realmente seguro que tú tienes en tu vida humana Tú no sabes cuánto va a durar tu presente Tú no sabes cuándo te irá de esta tierra Lo que tienes para trabajar es el día de hoy Un mal manejo del pasado te ata a él Un mal manejo del futuro te hace un soñador improductivo Pero dónde está el secreto verdaderamente de la vida En saber conocer las coordenadas de mi presente Saber manejar las condiciones de mi día a día Saber tomar las pequeñas decisiones que tengo al frente Y aprovechar las oportunidades que la vida me dé Guarda esto en tu corazón hijo El presente es la tierra que Dios te ha dado Para sembrar las semillas del fruto que tú quieres recoger mañana Cada que te levantes Te están dando una oportunidad de seguir sembrando Cada minuto que corren tu reloj Dios te está recordando que puedes sembrar Para un día recoger Mateo capítulo 6 versículo 34 Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propio afán Basta cada día su propio mal Desecha el pasado Dile al futuro tú quédate ahí Aún no entres en escena Tú te sientas yo te aviso cuando entras Y toma tu presente Y dile Te voy a enfrentar hoy El afán de hoy El problema de hoy Lo que tengo al frente Lo demás que espere El pasado no puedo perder tiempo El futuro lo voy a alterar con mis decisiones de hoy Por eso necesito conocer las decisiones del día a día Hay gente que no vive el presente por llorar el pasado Pero igual hay gente que no vive el presente por construir el futuro Hace dos días Mi hijo me pidió que me acostara con él en su cama Mientras él trataba de aplazar la dormida Jugando con los carritos para que no lo metiera a la cama rápido Y mientras lo vi Sentí tristeza De saber que ese tiempo se iba a ir tan rápido Pronto sería un niño yendo a la escuela Y seguramente entraría a la universidad Se casaría y haría todo un ministerio seguramente Y en esas milésimas de segundo dije Se me va a ir demasiado rápido Y en ese momento me entró Isabela Que es una niña con carrocería de mujer ya Y vi que se había ido tan rápido Y entonces pensé En cómo disfrutar Ese ratico con mi hijo Te voy a dar algunas claves para vivir tu presente bien Para usar tus presentes para los propósitos de Dios Ahí te doy claves para el presente Cosas que tienes que hacer ahora Uno Aliméntate de la palabra de Dios diariamente Dos Construye cada día en oración Tres Mantén una relación estrecha con el Espíritu Santo cada día Número cuatro Involúcrate en la visión de Dios E involucra a sí mismo A tu familia en esa visión Pastor, ¿por qué tengo que meter la familia en la visión de la iglesia? Hay muchas razones La primera es porque la visión es que Dios levanta Para levantar generaciones No para levantar instituciones Es decir, a Angie y a mí nos llamaron Para, por la razón de ustedes No son ustedes salvo a raíz de nosotros Pero lo segundo Te lo digo aquí pasito Aquí calladitos Por productividad Porque los propósitos de Dios Nunca fracasan Y si tú metes tu familia en la visión de Dios Aseguras que va a triunfar Y si no lo haces por convicción Hazlo por negocio Meter a tus hijos con Dios Les asegura tener al Todopoderoso De parte de ellos Quinto consejo para tu presente Vive cada día a la vez Enfrenta los retos de hoy Lo de mañana que esperen Enfrenta las dificultades reales de hoy Eso me hizo recordar un mal chiste Y algunos creen que mis chistes son malos Yo creo que ustedes no me han captado La idea de mi chiste Pero dice que un hombre Se ganó una lotería Se ganó tres mil millones de dólares Y le hicieron una entrevista ¿Qué va a hacer con los tres mil millones de dólares? Y él dijo voy a pagar deudas Y le dijeron ¿Y el resto? Él dijo el resto que esperen Para si vengan la próxima lotería Bueno ese es un mal chiste Pero yo te digo que imites eso De este hombre del chiste Aquí me están haciendo Bullying ¿no? Esto se llama bullying pastoral Esto debería tener algún tipo de Ok Dicen que lo van a cortar No, no lo pueden cortar Pero escúchame Tienes demasiados problemas El mundo se te vino encima Ocúpate del que tienes al frente Los demás problemas que esperen Tengo muchos enemigos El que está al frente Los demás hagan fila Ya voy por ustedes Demasiados conflictos El que tengo al frente Los demás tienen que esperar Número seis Dale a tus dificultades El valor que tienen Es decir Toma tus dificultades Y mídelas de acuerdo A los propósitos De Dios para ti Está demostrado Que una gran cantidad De los problemas Del ser humano Nunca existen Y otro gran porcentaje De los problemas Que en realidad existen Se solucionan solos Y otro porcentaje De los que subsisten No son tan fuertes Como para hacerte daño Mira los problemas Que tienes al frente Y mira si en verdad Le hacen daño El propósito de Dios Los demás Déjalos que solo Se desvanezcan Y no conviertas En un caos Lo que puede ser Algo pasajero En tu vida Y mi séptimo consejo Para enfrentar El presente No permitas Que la rutina Te impida ser mejor Cada día Mantente en la carrera De ser como Jesús Jesús debe ser tu modelo Todos los días Querer parecerte más a Él Que ninguna rutina Te robe los propósitos De gloria Que Dios tiene contigo Aunque hay vidas Que necesitan rutinas Hay también rutinas Necesarias para la vida Pero no dejes de ver El propósito de gloria En tus actos rutinarios Levántate Todos los días A trabajar Todos los días A estudiar Todos los días Tal vez A hacer de comer En tu casa Pero no dejes Que se te vuelva Una rutina Mira el propósito De gloria En esas prácticas Cotidianas No trabajes Por el sueldo Que te darán A final de semana Ve a trabajar Con propósitos De eternidad No vayas A la universidad Para ser alguien En la vida Ve a la universidad Para ser alguien Ve a la universidad Por lo que tú eres En Dios Y lo que Dios Hace en ti No te levantes Cada mañana A hacerle la comida A un montón de gente Que ni te agradece Levántate a construir Una generación Y pon tu grano De arena En esa cocina Este es tu presente Si no lo haces hoy Tal vez No tengas tiempo De hacerlo mañana Tú puedes aplazar todo Pero no aplaces La vida La vida es ahora Dios ha determinado Un día Dice la Biblia Hoy Exprime el día Hasta lo último Sácale hasta el último Un poquito Del jugo Que tiene Te ha pasado Con la naranja Cuando haces el jugo Cuando trata de sacarle Lo más que puede Hasta que el ripio Se le va uno al vaso Asegúrate que cada día Has sacado hasta el ripio De lo que Dios te puso Disfruta cada momento Disfruta cada persona Disfruta cada situación Y si te alcanza la fe Disfruta cada problema Y cada debilidad Sabiendo que Dios Está contigo Y que al final Todo pasará Y tú seguirás firme Caminando con tu Dios Y cuando el día No te dé los resultados Que tú esperas Ora Y duerme rápido Para levantarte A seguir confiando Y a cambiar tu historia En el nuevo presente Que se inicia mañana Estamos hablando De la visión Para nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro Hemos hablado Hemos hablado del pasado Acabamos de hablar Del presente Nos toca hablar De la visión Perfecta De nuestro futuro No puedes dedicarte A vivir el futuro Porque no existe Pero ya conoces Las leyes De la vida Dios ha dejado La ley De la siembra Y la cosecha Y tú sabes Que hoy Puedes sembrar Para mañana Recoger Así que Yo puedo Hacer algún tipo De planeación Para el futuro Confiado siempre En Dios Disfrutando Mi día En la sabiduría De que Dios Tiene un plan Para mí Isaías capítulo 42 Versículo 9 Aquí se cumplieron Las cosas primeras Y yo anuncio Cosas nuevas Antes que salgan A la luz Yo os las Haré notorias Hay una palabra Poderosa Muy ignorada Por nosotros Los hispanos La palabra Planificar Planificar Es mirar Al futuro Tenemos que mirar Al futuro Como hijos De Dios Tenemos que mirar Al futuro Por el lente De Dios La persona Que no deja Nada al azar Y lo lleva Todo a las manos De Dios Tendrá más Posibilidades No solo De éxito Sino de eludir Mucho sufrimiento De la vida Tú eres Hijo de Dios Decíamos ahora Que en su mano Están nuestros tiempos En la mano De quien Está tu tiempo En la mano Del azar Solo Dios Sabe Lo que me puede Pasar Con ese tipo De excusas Eludimos Nuestra responsabilidad De planear bien Pues si tú eres Un hijo de Dios Pues quiero decirte Que Dios No deja Nada al azar Al contrario El universo Sigue un plan Y un diseño Estricto Que Dios Le hizo Planea tanto Dios Que nos dejó 66 libros Para que Conociéramos Sus planes Dios Que lo planeó Todo Planeó tu vida Tú eres su hijo No estoy hablando De un destino Trazado Que le quita A tu vida La capacidad De decisión El único Que puede Que puede Dañar Torpedear Los propósitos De Dios Eres tú Con tu libertad Tu vida Tu nacimiento Tu futuro Ha sido diseñado Por Dios Así que la verdadera Tarea tuya No es diseñar Un plan Para que Dios Te lo apruebe La verdadera Tarea tuya Es alinear Tu vida A esos planes Que Dios Tiene para ti Planes Que siempre Serán De paz Y de bien Necesitamos Enfocarnos En los propósitos De Dios Para nosotros Si tú No te Enfocas En los propósitos De Dios Para tu vida Tienes dos Graves Peligros El primero Hacerte Esclavo Del pasado Y el segundo Hacerte Esclavo De los Deleites Del presente Solo Vivir Para hoy Vivir Para el día A día Necesitamos Enfrentar El día A día Pero no Puedes Vivir Solo Para lo Que quieres Hoy Porque hay Bendiciones En la vida Que requieren De procesos Planificados Y ahí Voy Con Secreticos Para 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 Los Jóvenes Escúchame Jovencito Jovencita Que me Escuchas No Te cases Con alguien Que no Planea Vivamos El día A día Claro Pero no Esclavo De los Deleites Del día A día La persona Que se escude En la felicidad Del día A día O del Presente Nunca Será Un buen Compañero Para el Futuro Lo más Que hará Será Soñar Y meterte En sus Sueños Sueños Que te Hacen Creer Que hay Un futuro De Gloria Pero son Son Solo Sueños Que quieren Ocultar El Fracaso De Cada Vida Enfócate En el Plan De Dios Jóvenes Busca Alguien Que tenga Claro El Plan De Dios Ese Muchacho Ese Muchacho Que no Tiene No Tiene Carro No Tiene Casa No Tiene Nada Para darte Pero Tiene Claridad Del Plan De Dios Es Mejor Partido Que el Que tiene Todo Y no Sabe A dónde Dios Lo Lleva Quiero darte Tres Características Tres Características Del Plan De Dios Nunca Los Olvides Tres Características Básicas Uno El Plan De Dios Para Alguien Siempre Es Personal El Propósito Que Dios Tiene Con Una Persona Es Diferente Al Que Tiene Con Otra Persona El Propósito De Dios Con Angie Mi Esposa Es Diferente Al Propósito Que Tiene Conmigo Que Hacemos Entonces Nos Unimos Y Dejamos Que Dios Nos Muestre Un Propósito Conjunto Basado En Los Propósitos Personalizados Dios Tiene Un Plan Personal Para Ti Un Plan Que No Puede Ser Cumplido En Otra Persona Un Plan Que No Puede Ser Completado Por Nadie En El Planeta Tierra A Tal Punto Que Si Tú Le Renuncias A Dios A Su Plan Dios Tendrá Que Empezar De Nuevo Con Otra Persona Y No Creas Que Dios Dirá Bueno Ya Lo Echamos Y Hagámoslo Con Otro Dios Te Llamará Y Te Preguntará Por Qué Le Abortaste Lo Que Él Planeó Para Ti Eso Te Enseña También Que Tú No Eres El Plan B De Dios Como Otro No Funcionó Pues Dios Me Puso A Tu Plan Es El Plan A Puede Haber Otros Planes Pero El Tuyo Es El Segundo Principio Del Plan De Dios Para Tu Vida Es Que El Plan De Dios Siempre Es Perfecto La Voluntad De Dios Es Agradable Y Perfecta Dice La Biblia Todo Perfecto Viene De Dios Del Padre De Las Luces Ahora Que Significa Que En El Plan De Dios No Hay Sufrimientos Que En El Plan De Dios No Hay Caídas O Traspies No Eso No Significa Eso Hay Gente A Quien Dios La Llamó Y Le Permitió Vivir En La Tierra Sufriendo Y No Quiero Darte Un Mensaje De Un Evangelio Sufrido Y Sin Esperanza Pero Lo Que Quiero Decirte De Parte De Dios Es Que El Plan De Dios Siempre Es Perfecto Y Muchas Veces O Generalmente Se Perfecciona En Nuestra Debilidad Se Perfecciona En Nuestra Incapacidad Se Perfecciona En Nuestro Error Y Muchas Veces Se Perfecciona En Nuestro Dolor Pero Sigue Siendo Perfecto Trayendo Resultados De Gloria Para Los Propósitos De Dios Pastor Entonces El Plan Perfecto Significa Que Yo Voy A Morirme Y En El Atal Voy A Estar Riendome Yo No Sé Si Será Así Solo Sé Que Cuando Te Vaya De Esta Tierra En El Plan Si Has Cumplido El Plan Perfecto De Dios Serás Alguien Realizado Eternamente No Podemos Pensar Que El Plan De Dios Es Que Nosotros Ríamos Siempre ¿Dónde Está El Sufrimiento? ¿Dónde Está El Sufrimiento? ¿Dónde Está El Precio Que Pagamos Por Amar A Jesús? ¿Dónde Está El Pagamos El Plan Perfecto De Dios No Te Meten En Una Urna De Cristal Para Que No Le Pase Nada Al Nene El Plan De Dios Te Mete Por Caminos Difíciles Por Retos Imposibles Por Sendas De Sufrimiento Pero En Todos Esos Caminos Serán Más Que Vencedor Por Medio De Aquel Que Te Amó La Tercer Característica Del Plan De Dios Estamos Hablando Del Plan De Dios Para Tu Vida Futura El Plan De Dios Es Un Plan Práctico ¿Qué Significa Un Plan Práctico Es Que Es Un Plan Realizable Un Plan Que Te Afecta Tu Vida Día A Día Es decir No Es Un Plan Para Soñar Mañana Es Un Plan Que Le Da Fuerza A Mi Día A Día Es Un Plan Que Me Permite Enfrentar Los Retos De Hoy Sabiendo Que El Postrer Estado De Mi Vida Será Mayor Que Lo Que Hoy Vivo No Hay Un Plan De Dios Hacia La Eternidad Simplemente Hay Un Plan De Dios Que Es Desde Hoy Hasta Los Siglos De Los Siglos Y Debe Ser Práctico El Plan De Dios Tiene Que Hacerme Un Mejor Creyente El Plan De Dios Tiene Que Hacerme Un Mejor Padre Y Un Mejor Esposo El Plan De Dios Tiene Que Hacerme Un Mejor Hijo Y Un Mejor Ciudadano El Plan De Dios Se Tiene Que Ver En Las Cosas Cotidianas Que Enfrento Eso Es Importante Que Lo Sepas Sobre Todo Es Bueno Que Lo Sepan Los Soñadores Porque Los Sueños Sirven Para Aplazar Tu Fracaso De Hoy Pero El Plan De Dios Deja Resultados En La Vida Del Ser Humano Un Gran Enemigo Para Los Propósitos De Grandeza De Dios En Nosotros Se llama La Inmediatez Vivimos En Un Mundo Donde Todo Debe Ser Rápido Y Ya Hasta Los Predicadores Le Dan Orden A Dios Y Le Dicen Ahora Mimmo No Funciona Así Todo No Todo Es Ya Hay Cosas Que Requieren Procesos Vimos Influenciados Por El Microondas Por El Internet De Alta Velocidad Por Las Highways Por Donde Caminamos En Nuestros Vehículos Queremos Comidas Rápidas Y Vivimos En La Aceleración De Una Generación De Niños Atropellados Por El Afán De Los Padres Deshacerse De Ellos Y Para Eso Los Arrojan A La Desgracia De Ser Independientes Desde Muy Pequeños Y Ahí Estamos Nosotros Conociendo El Amor De Dios Queriendo Que Dios Actúe Tan Rápido Como Mi Mamá Me Quiere Sacar La Vida Queriendo Convertir El Culto Del Domingo En Un Micro Ondas Que Me Saque Como Nueva Criatura Evitando Las Calles Normales Y Buscando Highways O Shortcuts Para Llegar Más Rápido Al Plan De Dios Pero No Funciona Así Dios Dios Trabaja Con Propósitos En El Tiempo Y Hay Una Ley Que Dios Determinó Para Sus Propósitos Con Toda La Naturaleza Y Con Todo El Universo Los Procesos De Dios Llevan Lo Pequeño Hasta Convertirlo En Grande Dios Toma Lo Básico Y Lo Convierte En Algo Excepcional Dios Toma La Imperfección Humana Y La Conduce A La Excelencia De Su Santidad Como Saber Que Estoy En El Plan De Dios Ya Voy A Contarte Cómo Vivir Ese Plan Pero Tienes Que Saber Los Propósitos De Dios En El Tiempo Job Capítulo 8 Versículo 5 Al 7 Si Tú De Mañana Buscares A Dios Y Rogares Al Todopoderoso Si Fueres Limpio Y Recto Ciertamente Luego Se Despertará Por Ti Y Hará Próspera La Morada De Tu Justicia Y Entonces Viene La Ley Que Dios Determina Para El Ser Humano Y Aunque Tu Principio Haya Sido Pequeño Aunque Tu Principio Haya Sido Pequeño Aunque Tu Pasado Haya Sido De Fracaso Aunque Tu Presente No Tenga Vistas Hacia La Gloria Aunque Tu Principio Haya Sido Pequeño Tu Postel Estado Será Muy Grande Dice Dios No Dice Grande Dice Muy Grande El Dios Grande Dice Que Lo Que Va A Ser Contigo Es Muy Grande No Va A Ser Algo Grande Contigo Dios Está Planeando Algo Muy Grande Contigo Déjate Llevar En El Tiempo No Mires La Pequeñez De Tu Principio No Te Mantengas Mirando El Pasado No Mires La Condición De Tu Presente A Ti Te Están Proyectando Para Algo Muy Grande Y Dios Lo Va Lograr Dios Va A Ser De Ti Alguien Feliz Y Hará Contigo Una Obra Grandiosa Que Si Te La Contare No La Creer En Esos Planes De Grandeza Dios Incluye Tus Generaciones El Amor De Dios Es Por Todas Las Edades Dice La Biblia Eso Incluye A Tus Hijos Que Apenas Nacen Hasta Tus Ancianos Que Se Están Despidiendo En Más Los Hijos Tuyos Que Están En Tus Lobos Están Designados A Algo Muy Grande Tu Necesitas Una Visión Correcta De Tu Futuro Alguien Con Quien Dios Tiene Un Plan Tan Grande No Puede Perder Su Presente Ni Puede Seguir Los Formatos De Gente Pequeña Con Sueños Pequeños En Más Ni Siquiera Me Sirven Los Modelos De Los Que Triunfan En La Tierra Los Exitosos En La Tierra Tienen Planes De Grandeza Y Logran La Grandeza Pero Yo Soy Un Hijo De Dios Lo Que Dios Va Ser Conmigo No Es Grande Es Muy Grande Es Muy Grande Más Grande Que Los Hombres Más Grande Que La Grandeza De Los Grandes Por Eso Tengo Que Mirar Mi Futuro Con Mucha Responsabilidad Es Tan Grande Lo Que Dios Va Hacer Conmigo Que No Me Alcanzará Mi Tiempo En La Tierra Para Realizarlo Tengo Que Meter A Mis Generaciones En Este Plan En Una Persona Tan Pequeña Como Yo No Cabe Las Cosas Tan Grandes Que Dios Tiene Planeadas Debo Asegurarme Que Mis Hijos Se Metan En Esta Visión Quiero Formarlos Para Para Que Mis Nietos También Entren En Este Plan Porque Yo Me Voy De Esta Tierra Pero La Grandeza De Dios Sigue Trabajando En Mis Generaciones Y Escúchame Hijo Lo Que Te Digo Esto Viene Del Espíritu Para Tu Presente No Trates De Ver A Dios Tan Pequeño Como Un Virus Que Te Hace Pensar Que Un Virus Va A In La Gloria De Dios En Ti Este Maldito Virus Va A Pasar Es Maldito Porque Trae Muerte Trae Miedo Trae Destrucción Ataca La Iglesia Ataca La Vida Es Maldito Porque Viene Del Infierno Pero Va A Pasar Va A Pasar Y Tu Vida Va A Permanecer Y La Gloria De Tu Vida Será Manifestada Y El Dios De Cosa Grande Será Algo Muy Grande Contigo Y Con Tus Generaciones Te Quiero Dar Unas Claves Rápidamente Para Planear Tu Futuro Sabiendo Que Te Estás Soplando Viento De Grandeza Atrás Yo Siento Vientos Atrás De Mi Espalda Siento Como Que Dios Me Dice Muévete Rubén Que Vamos Rápido Yo Siento Que Dios Me Dice Algo Grande Te Va Atropellar Si Tú No Te Mueves Y Escúchame No Permitas Que La Gloria Diseñada Para Ti Para Tus Hijos Se La Lleve Otro Por Tener Más Fe Que Tú Camina Hacia La Gloria Y Haz Plane De Grandeza Siete Claves Para Esos Plane De Tu Futuro Uno Planea De Acuerdo A Los Parámetros De La Palabra De Dios Todos Los Demás Planes Se Pueden Caer El Cielo Y La Tierra Pasará Pero Esta Palabra Nunca Va A Pasar Segundo Planea Bajo Esfuerzos De Superación Y Crecimiento Y Nunca En Comodidad Que Tus Planes Te Esfuercen Como Dicen Los Muchachos Que Tus Planes Te Saquen El Jugo Te Expriman Sal De La Comodidad Nadie En Una Reclinomática Ha Hecho Nada Grande En La Vida Tercero Planea Y Asegúrate De Cumplir Y Obedecer Lo Que Dios Te Dice Si Tú Planeas Y No Obedeces Lo Que Dios Te Dice Eres Un Soñador Ridículo De La Religión Usted Sabe Por Que Mucha Gente No Cree En Jesús Porque Muchos Cristianos Son Soñadores Ridículos Que Hablamos De Cosas Que Por Ningún Lado Se Ven Por Eso Aprende A Obedecer A Dios Para Que Se Vea La Obra De Dios En Tu Vida La Palabra Dios Tiene Que Cambiar Tu Vida O Si No Sirve Número Cuatro Planea En Fe Desafiando Lo Posible Planea En Fe Desafiando Lo Posible Plan En Fe No No Puedes Planear Con Los Cinco Centavos Que Tienes En El Bolsillo Tampoco Planees Con Los Die Mil Que Tienes En El Banco Mucho Menos Planes Con La Tarjeta De Crédito De 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 Institución Tú Haces Planes Con Los Recursos Del Cielo Y El Cielo Mueve Una Sola Tarjeta Como Decíamos Un Día Se Llama La Fe Sueña Con Lo Que Te Quede Grande Sueña Con Lo Que Le Produzca Risa A Los Que Te Con Con Sueña Con Aquello Que Al Llegar A Tu Cuarto Tú Diga Señor Eso Es Imposible Y Cuando Tus Sueños Te Hagan Ver Que Están Loco Vas Por Buen Camino La Fe Llama A Un Viejo Y Lo Pone A Trabajar 120 Años Para Construir Una Barca En Un Monte Solo Un Loco Deja Su Tierra Y Su Parentela A Los 90 Años Para Hacer Un Hijo Con Una Esposa Que No Puede Tener Hijos Solo Un Loco Es Capaz De Desafiar Un Imperio Con Una Vara Escúchame Escúchame Joven Solo Un Muchacho Loco Desafía Un Gigante Con Una Piedra Y tú Cres Y tú crees Que ahora Dios Necesita Tu Cordura Para Hacer Algo Grande Contigo Como Le Digo A Mis Hijos Más Cercanos Despierta Papito No Puede Ser Así Dios No Necesita Tu Cordura Ni Tus Buenas Ideas Ni Tus Conclusiones Sabias Ni El Consejo De Los Sabios Dios Hace Lo Que Le Place Y Lo Que Más Le Gusta Hacer A Dios En Lo Imposible Número Cinco Planea En Sintonía Con El Ministerio De Tu Asignación Alíñate Con La Voz Profética Que Dios Te Ha Puesto Ese Hombre Esa Mujer De Dios Son El Canal Por Donde Fluye Una Visión Deja De Ver A Tus Pastores Como Los Coordinadores De Una Iglesia Deja De Ver A Tus Pastores Como Predicadores Del Evangelio El Predicador Del Evangelio Eres Tú Que Tienes Que Predicar Todo Tiempo Tu Tu Pastor Y Tu Pastora Son Tu Voz Profética Son El Canal Por Donde Dios Confirma Planes Detiene Detiene Planes Impulsa Planes Cambia Planes Asegúrate De Estar En Sintonía Con La Gente Que Dios Te Asignó Para La Gloria Yo Sé Que Los Planes De Dios Para Mi Vida Y Mi Ministerio Jamás Se Pueden Divorciar De Mi Apóstol No Rosario Él No Es Un Consejero Para Mi Ni Es Un Decorado De Mi Ministerio Maranata No Es El Nombre De La Iglesia Donde Yo Estoy Maranata Le Dice Al Cielo Y Al Infierno Cuál Es La Visión Que Yo Estoy Cumpliendo Así Que Cuando El Diablo Me Mira Para Tirarme Duro Él Tendrá Que Lidiar Con Una Voz Profética Que Me Aliente Y Bendice Mi Padre Espiritual Número Seis Planea Asegurándote Que Tus Generaciones Están Involucradas En Tu Plan No Solo Dile A tus Hijos El Plan Si No Métalos Mételos En El Plan Que Tus Hijos Sepan Que Sin Ellos Ese Plan Va A Ser Muy Difícil De Realizar Nuestros Hijos Tienen Que Saber Que Ellos Son La Continuación De Nuestra Vida Involucranos En Los Planes De Dios Es Por Eso Que Con Respeto A Otras Iglesias Nosotros Damos La Santa Cena A Los Niños Porque Yo Me Crié En La Iglesia Y Me Decían Que Yo Era Cristiano Y Era Un Hijo De Dios Pero No Tomes La Santa Cena Eso Para Los Grandes Grandes Que Me Pellizcaban Porque Yo Me Reía En El Culto Grandes Que No Mostraban El Amor De Dios En Sus Vidas Nuestros Niños Deben Saber Que Son Hijos De Dios Y Que Dios Tiene Un Plan Con Ellos Y Que E Ese Plan Está Dirigido A Través De Mi Vida Que Soy Su Mayor Y Lo Más Poderoso Que Mis Hijos Tienen Que Saber Es Que Ellos Están Destinados A Superarme A Mí El Séptimo Principio Para Planear Con Dios Planea Para La Eternidad Porque A Ti La Vida No Se Te Acaba Con Tus Días Terrenales Planea Porque Cuando Se Te Acaben Los Días Te Tienen Otro Tabernáculo Físico Que No Se Te Va A Acabar Eso Dice El Apóstol Pablo Dice Si Este Tabernáculo Se Deshace Tengo Uno Mejor Por Mi Padre Que Está En Los Cielos Escúchame A ti Te Van A dar Un Cuerpo Que No Se Envejece Que No Siente Dolor Te Aliento Diciéndote Que Si Come Eso Es Parte Del Cuerpo Eterno Jesús Resucitado Comió Pescadito Y Cuando Nos Casemos Con Jesús Lo Vamos a Celebrar Con Una Cena No Con Un Culto Eterno Sino Con Una Cena Así Que Si Te Tienen Preparado Un Cuerpo Que No Se Daña Que No Se Descompone Que No Se Vuelve Viejo Tienes Que Hacer Planes Para Esa Época Yo Tengo Planes Para La Eternidad Yo Estoy Seguro Que Cuando Yo Me Vea Con Jesús Él No Solamente Me Va Decir Ven Buen Siervo Fiel Sino Que Él Me Dirá En Lo Poco Has Sido Fiel En Lo Mucho Te Pondré Es decir Lo Que Yo Logre Hacer En La Tierra Es Poco Para Lo Que Viene Hay Que Hacer Planes Para Ser Considerados Dignos De Ser Confiables En La Eternidad Planea Hacia La Eternidad Y Todo Lo Que Amenace Tu Eternidad Sácalo De Tu Camino Y Si En La Tierra Te Toca Sufrir Sufre Porque Cien Años En La Tierra No Son Comparables A Una Eternidad Llena De Gloria Con Tu Dios Alguno Estará Diciendo Ya No Me Gusto El Mensaje Me Toca Aguantar Este Sufrimiento No 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 Te Toca Aguantarlo Pelea Contra Él Pero Si No Lo Puedes Vencer No Te Dejes Vencer De Él Porque Habrá Premio Para Tu Fidelidad Y Habrá Tiempo En La Eternidad Un Tiempo Eterno De Gloria Que No Se Puede Comparar Al Sufrimiento Que Pases En La Tierra Porque Tengo Por Cierto Que La Las Bendiciones Venideras Son Mayores Al Sufrimiento Actual Y Este Sufrimiento De Hoy No Puede Compararse A la Gloria Que Nosotros Ha De Manifestarse Dios Tiene Un Plan Contigo Un Plan Perfecto En El Tiempo Diseñado Antes De Que Tu Diseño Saliera Aquí A La Tierra Tu Fuiste Diseñado En Cristo Antes De La Fundación Del Mundo Si Fuiste Diseñado Antes De La Fundación Del Mundo Es Porque El Mundo Fue Diseñado Para Ti Pero Estás En Un Tiempo Determinado Sujeto A Una Materia Donde Hay Tiempo Deja Que Dios Maneje Tus Tiempos Mientras Tú Tienes Una Visión Perfecta De Tu Tiempo Visión Perfecta De Tu Pasado De Cosas Que Ya No Podrás Cambiar De Cosas Que No Puedes Dejar Que Te Afecten Hoy Necesitas Una Visión Perfecta De Tu Presente Para Poner Los Pies Sobre La Tierra Y Saber Que Esto Terrenal Te Toca Enfrentarlo Y Vivirlo Y Una Visión De Futuro Para Saber Que Dios Me Lleva De Triunfo En Triunfo Y Yo No Se Cómo Pero El Estado Postrer De Mi Vida Será Mayor Que La Cual Estoy Seguro Que Aunque Mi Principio Ya Ha sido Pequeño Mi Postrer Estado Será Sobremanera Grande Con Con Mi Pasado Mi Presente Y Mi Futuro Me Dirijo A La Eternidad Con La Visión De Ser Un Hijo De Dios En La Tierra Que Está Siendo Procesado En Una Naturaleza Difícil Y Hostil A Dios Olvido El Pasado Vivo Cada Día Como Si Fuera El Último Que Me Dan Y Planeo Para Los Siguientes 80 Mil Siglos Mientras Tanto Porque Viene Más Y Estoy Seguro Que Mi Paso Por La Tierra Dejará Una Huella En La Tierra Que Hará Que Mi Vida Tenga Presente A Las Nuevas Generaciones Que Hay Un Dios Real Quiero Terminar Mi Enseñanza De Hoy Leyendo Eclesiastes Capítulo 3 Versículos 11 Al 15 Todo Lo Hizo Hermoso En Su Tiempo Y Ha Puesto Eternidad En El Corazón De Ellos Sin Que Alcance A Entender El Hombre La Obra Que Ha Hecho Dios Desde El Principio Hasta El Fin Yo He Conocido Que No Hay Para Ellos Cosa Mejor Que Alegrarse Y Hacer Bien En Su Vida Y También Que Es Don De Dios Que Todo Hombre Coma Y Beba Y Goce El Bien De Toda Su Labor Entendido Que Todo Lo Que Dios Hace Será Perpetuo Sobre Aquello No Se Añadirá Ni De Ellos Se Disminuirá Y Lo Hace Dios Para Que Delante De Él Teman Los Hombres Aquello Que Fue Ya Es Y Lo Que Ha De Ser Fue Ya Y Dios Restaura Lo Que Pasó Necesitamos Una Visión De Grandeza Porque Somos Hijo Del Dios Grande Necesitamos Tener Una Visión Correcta Del Pasado Para Que No Te Espante Y No Te Haga Esclavo De Él Necesitamos Tener Una Visión Correcta De Nuestro Presente Para Saber Que Aunque Hoy No Soy Todo Lo Que Quiero Ser Estoy Siendo Procesado Para Lo Que Dios Quiere Hacer En Debo Tener Una Visión Correcta De Mi Futuro El Diseño Y Plan De Dios Es Para Hacer De Algo Muy Grande Yo Te Invito Para Que Allí En Casa Donde Estás Te Coloques De Pie A Ver Si A Pueden Ayudarme A Colocar De Pie También Por Favor Para Que Podamos Entre Todos Compartir Esta Oración Con Mucha Reverencia Y Cercanía A Dios Cierra Tus Ojos Allí Donde Estás Y Di Conmigo Señor Jesús Gracias Por Tu Amor Levanta Tus Manitos A Él Dios Te Está Llamando A Una Gloria Poderosa Pero Dios Necesita Que Tú Tengas Una Visión Correcta De Tu Tiempo Si Tú Te Dedicas A Vivir Con Una Visión Equivocada Del Pasado Te Te Convertirás En Alguien Triste Agobiado Si Tú Te Te Dedicas A Vivir Solo Para El Presente Te Reirás Todos Los Días Mientras Destruyes Tu Eternidad Y Los Que Están A Tu Lado Si Tú Miras Al Futuro Sin La Expectativa De Dios Te Volverás Un Soñador Pero Si Miras Tu Tiempo Desde El Lente De Dios Podrás Ver En Tu Vida Propósito Yo Veo En Mi Vida Propósito Dios No Quiso Que Yo Fuera Un Drogadicto Pero Yo Veo Propósito En Eso Dios Usa Mi Pasado Para Su Gloria Y Miro Mi Presente Y Tal Vez Hoy No Soy Todo Lo Que Quisiera Ser Pero Sé Que Soy Parte De Un Propósito Que Va En Curso Hacia La Gloria Y Miro Mi Futuro Y No Sé Todas Las Coordenadas De Lo Que Viene Para Mí Pero Miro A Dios Y Sé Que Los Planes De Él Son De Paz Para Mi Vida De Estabilidad De Gloria Para Concederme Todo Aquello Que Espero Cierra Tus Ojos Allí Donde Estás Y Pon Tus Tiempos En Su Mano Y Conmigo Padre Celestial Pongo Mis Tiempos En Tu Mano Entrego Mi Pasado Entrego Mi Presente Entrego Mi Futuro Para Que Tú Me Guíes En Tu Mano Están Mis Tiempos Yo Digo Tú Eres Mi Dios En Ti Confío Mi Señor Sé Que No Seré Avergonzado Y Sé Que Lo Que Tú Vas A Hacer En Mi Es Muy Grande Aunque Mi Presente Sea Pequeño Aunque Mi Comienzo Sea Pequeño Mi Postre De Estado Mi Último Estado Será Muy Grande Grande Es Lo Que Me Espera Por Eso Te Soy Obediente Mi Señor Te Sirvo Con Amor Me Entrego Por Ti Y No Dejo Que Mi Presente Ni Mi Pasado Ni Mis Complejos Hacia El Futuro Me Saquen De Carrera Camino De Tu Mano Seguro De Mi Victoria En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Dios Tiene Una Visión Perfecta De Tu Vida Déjate Llevar Por Él Déjate Llevar Por Su Amor Allí Donde Estás Por Un Momento Deja Que Dios Ministre Sanidad Sobre Tus Tiempos Ministra Sanidad Sobre Tus Tiempos Sobre Tu Pasado Sobre Tu Presente Y Sobre Tus Miedos Al Futuro Gracias Espíritu De Dios Deja Que El Espíritu Santo Se Mueva Sanando Dios Enfrenta Tu Pasado Ese Pasado Que Viene A Asustarte Y A Dañarte Dios Hoy Te Dice A Ti Tranquilo Hijo Yo Me Encargo De Tu Pasado Yo Voy A Poner Tu Vida Pasada Debajo De La Mar Yo Hago Nuevas Todas Las Cosas Para Ti Aquí Estoy En Tu Presente Dice Dios Aunque No Sepas A Donde Vas Yo Si Sé A Donde Te Llevo Yo No Estoy Improvisando Con Tu Vida Estoy Ordenando Tus Tiempos Alineando Los Con Los Míos Y Si Temes A Tu Futuro Así Dice Dios Confía En Mi Yo Tengo Un Plan Para Tu Vida Yo Me Asegurar De Realizar Lo Yo Haré De Ti Alguien Feliz Y Realizado Por El Plan Que Diseñé Para Ti Mi Hijo Te Amo Y Te Bendigo Tengo Planes Para Ti Tengo Plan Personalizado Para Ti Tu Diseño Obedece A Mi Diseño Mi Plan Para Ti Es Perfecto Nada Se Me Ha Pasado Por Alto Toda Tu Vida La Estoy Usando Para Mi Plan Y Mi Plan Para Ti Es Práctico Voy A Cambiar Tu Vida De Tal Forma Que Los Que Te Conocieron Un Día Se Van A Asombrar De Lo Que Yo Hago Contigo Y Con Tus Generaciones